Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hace una semana fue mi cumpleaños, pero no estaba aquí en casa. Estaba en la Coffee Con, en Colombia. Así que ahorita, ya que estoy aquí, decidí celebrarlo en familia. Miren este estar de frutos que puso mi mamá. Ella le está a saludar y quiere que todos seamos como ella. Pero yo decidí poner un instante a fruguesas de hot dog, también de palomitas de maíz, de algodón de azúcar y un inflable para todos los invitados. Este es el inflable, lo puse a prueba antes que todos los invitados. Miren cómo va quedando la decoración. Los colores me encantan, pero dicen que faltan muchísimos, así que voy a subir para que en cuanto bajen, me sorprendan. Ya me están maquillando, me estoy preparando. Los invitados deberían llegar a las... una, según, y ya son las una. No, bueno, yo me imagino que tardan en llegar. ¿Saben qué? Lo que me voy a poner hoy lo compré ayer en la noche. En la noche. Sí, tardísimo. Y ya el set de comercial le van a cerrar, ¿no? ¿No es creerlo? Sí, gracias a Dios que dio chance de llegar. Sí, es que yo también hice mi pastel de cumpleaños, me antojé, me atojé de hacerlo yo. Y todo se me acumuló en un solo... Un pastel que no lo vas a probar. ¿Que no lo vas a probar? No, yo te dije a ti, vas a comer saludable. Ah. Mi mamá nos tiene estresados con la vida física. O sea, si tú quieres ser saludable, está bien. Claro, Jani. Pero Pri, ¿qué tenemos que ver nosotros? Es mi cumpleaños y mi pastel que lo hice yo. Nada, vas a comer saludable. Yo te lo dije. Rafa, creo que te estás marcando mucho la seca. ¿Ahí te parece? Yo creo. No, pero si quieres... Toma, se me maquillas tú. Tampoco es para tanto, pero te voy a decirte. ¿Saben qué? Me gusta maquillarme, pero no suelo hacerme maquillarme profesionales tan seguido. Así que vamos a ver qué tal queda. ¿Saben qué? Yo subí y eso abajo no estaba listo y me dijeron que cuando yo bajara nuevamente iba a estar sorprendida. ¿Te supongo que yo debería bajar ya cuando todos los invitados estén abajo? ¿O de una vez más? No, debería llegar ya una vez que me haya utilizado. Pues eso saldrá después. No sé, yo creo que me daría curiosidad. Papá, no, terminaron de maquillar el gajo. Ni siquiera con el ladocito de la pieza. ¿Qué es? ¡Joanna! ¡Qué regalo! ¡Vas a ir adelante! Necesito que por favor veáis que llegaron. ¡Oh my God! ¡Miren! ¡Llegó la copia de Joana! ¡Ah, igualita! ¡Ah, está bien, Joana! Miren la hora que es. Llevo una hora de repaso y no estoy lista todavía. En serio, estoy un poquito estresada. Bueno, bastante estresada, la verdad. Ya estoy lista. Toca ponerme el outfit para ver qué tal me queda. Ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece mi outfit? ¿Qué tal? No olvides que denme los comentarios. Los leo. Mamá, quiero que por favor te enseñes tu outfit a la cámara. ¡Qué bella! ¡Uh! Gracias, mamá. Te tengo una pregunta. Yo debería bajar de una vez para ver que llegue un invitado. No, espera, que llegue unos invitados. Pues eso justamente es lo que no voy a hacer. ¿Por qué? Ya, no quiero esperar aquí. Uf, no quiero. Ya, voy a bajar. No sé quién inventó la ley de que la compañera tiene que bajar ya cuando todos los invitados vengan a la fiesta. Bueno, está cool, pero en este caso no aplica porque tengo curiosidad. Quiero ver qué tal va todo. No sé, vamos. ¡Ay, pero hay invitados! No tantos, pero sí hay. Vamos a ir a saludarlos. ¡Hola! Les digo la verdad, tenía bastante tiempo que no veía a muchas personas de mi familia. Les digo la verdad, me sorprendí. Cuando yo subí esto no estaba así, cambió totalmente. Mira, aquí esa Apple Verde de colores, unas florecitas y no solamente eso, sino también de este lado. Dice mi nombre. Está muy lindo, en serio, me gustó muchísimo. Lo que sí no le da tanto sentido es esto, el stand de mi mamá, que bueno, lo estoy utilizando para poner los regalos, por lo menos, ¿no? Esta es mi parte favorita, no solamente porque los niños están disfrutando, sino porque también está la parte de la comida. Ahí no me voy a resistir, tengo que preparar un algodón de azúcar, así no me lo vaya a comer, yo no sé. Vamos a ver qué tal me queda, la verdad, mucha esperanza no tengo. Poco a poco fue tomando forma el algodón de azúcar. Les digo la verdad, está que agarraba un pedazo de algodón de azúcar y me lo comía, pero bueno, como saben, mi mamá es saludable, podía verme y se podía armar un problema, así que mejor solamente hice el algodón de azúcar. ¿Qué tal, dale uno a diez? Yo creo que te puedo quitar el trabajo, ¿viste? Sí. ¿Quedó mejor para esto, yo no? ¿Quedó bien, quedó bien? ¿Yo no me lo puedo comer? ¿Quedo comer? El algodón de azúcar que yo hice, pues, se lo comió mi primita. Miren a quién tenemos por aquí, ven, cariño, ven, 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 saluda. Hola. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿Cuál es tu parte favorita? El brinca-brinca, las cotufas, el algodón, ¿qué te gusta más? Las cotufas. ¿Se acuerdan de mi primo? Él es el de 24 horas siendo mamá, que no se porta muy bien. Es él. El objetivo de que mis primitos pequeños se diviertan en mi fiesta de cumpleaños se estaba logrando y aprovecho para agradecerles a mis amigos de Cocuyo, que fueron quienes pusieron el carrito de perro caliente, de algodón de azúcar, de hamburguesas. Aprovechando que hay un carro de hacer perro caliente, dijimos, ¿por qué no hacer una competencia? Estamos en dilema de quién se queda con lo que hay dentro de esta caja, así que el que haga más hot dog en un minuto, se nos queda. Ah, ganan. Para decidir de una manera justa quién comenzaba a hacer los perros calientes, decidimos jugar piedra, papel, tijeras. Yo saqué tijeras, féroes, papel, es decir, que yo gané, así que comencé yo. Ya saqué los panes, toca la preparación. Si tenía pensado ganar, tenía que apurar. Creo que por mi inexperiencia preparando hot dogs, el trabajo se me hizo más complicado. Un poquito de repollo, un poquito de cebolla, aunque bueno, exagere en las cantidades. Y lo que sí debí usar más, por ejemplo, las papitas, le eché poquito. Todo por el apuro. Y cuando le estaba poniendo la salchicha al tercer pan, se acabó el tiempo. Ahora es mi turno. Férez no quería admitir su derrota, pero tuvo que hacerlo. Listo, 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 listo. ¿Cómo que me queda? Tomás, no me hagas tú. No, perdiste. Perdiste. Listo, ya, perdiste. No hay, perdió. Ya, yo había hecho mis dos pasteles de cumpleaños, sin embargo, me llegó otro más. Me gustó bastante, combinaba muchísimo con la decoración. Los chiquitos se estaban divirtiendo, pero que los grandes se adviertan también era muy importante. Yo me la estaba pasando increíble y estaba disfrutando muchísimo, pero mis tías me ayudaron a que todo sea mejor. Mis tías entretuvieron a mi mamá para yo poder comerme esta hamburguesa. Acuérdense que ella es fitness y anda un poco delicada. ¿Cuántos años tenemos tomándonos la misma foto? Como ocho. O sea, son demasiados años y siempre en la misma pose. Hay muchos cambios de peso, de estatura, de todo. Aquí les vamos a dejar una muestra de todo el cambio que ha habido en estos años. Joana obviamente estaba invitada a mi fiesta. Y desde que la invité me dijo que quería vender sus productos en mi cumpleaños. Productos que prepara ella misma. Joana fue un éxito, lo vendió todo. El que ganó es... ¡Se me lo queda! Aquí en la mesa hay 10 vasos y ustedes son 13 participantes. Eso significa que el que se quede sin vaso está eliminado. ¿Sí lo aplico? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo tengo la verdadera que estás primero! ¡Ya! 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 El Vélez, miren, aquí hay una pelea. Pongan ustedes dos solamente el bosh aquí y el que lo haga más rápido. ¡Uno, tres, ya! La semifinal. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ya! 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 Y aquí tenemos a la ganadora. Cinco hombres versus cinco mujeres. Y quienes ganen... ¡Se lo pierdan! Todos los integrantes del equipo ganador se llevan un audífono inalámbrico. El primer reto de esta competencia era armar una pirámide de vasos en equipo. Fácil no era. No solamente había que concentrarse, sino también tener una comunicación con el equipo. Aunque las chicas comenzaron perdiendo, lograron tomar el control y poner el último vaso de la pirámide. Les advierto algo. Si pierden, la siguiente también, te juro. La competición iba uno a cero. Para la siguiente competencia les di un número a cada participante. Ustedes tienen que armar números con estos números que ahora hicimos que no, pero si digo 312, tendrías que armarte tú el primero, tú el segundo y tú el tercero. ¿Me explico? ¿Sí, sí. ¿Sí? ¡Sí! Arran al número 312. ¿Cuál? ¡Sí! ¡Garandos, macho! Macho, macho! ¡Sí! 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 ¡2112, chema! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Vamos con la siguiente. 354. Este es el desemparte. Este es el desafío que empieza en la cuenta de 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1 y sigue el otro. 3, 2, 1 y sigue el otro. Vamos, vamos, vamos. ¡Excelente! Fair throw. 3, 0, drop. Fair throw. 3, 0, drop. Next, next. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Rápido, rápido. ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡Ladio, rápido! ¡La que salvadora, rápido! ¡Esto, el ejemplo vale! ¡Jero, sigo! ¡Laparre! ¡Laparre! ¡Gracias! ¡L欸! ¡Para, tu chera! ¡Laparre, tuv smeme Komm Quick! ¡Ey! ¡Me al culo bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me al culo bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren qué teatro, amigo, tengo! Está cumpliendo años y vino a mi cumpleaños. del colegio en el colegio yo hice un vídeo mostrándoles cómo hacían mis pasteles de cumpleaños pero la verdad es que quedé impactada porque se pusieron horribles todos todos ayer vengan bien se chorreó todo mira como ésta se partió o sea la verdad no entiendo en qué espero que falle pero definitivamente están horribles menos mal me regalaron esta mire está hermosa bueno aquí también estamos ayer pero no sé qué les pasó pero esto está bellísima en serio me encantó las cerezas los colores las calitas feliz una cuchitura tenemos una piñata para todas las edades durar la piñata claro claro que sí para todas las edades le dieron los niños chiquitos a la piñata y luego vino el turno de los grandes aunque yo quería darle la piñata decidí no darle para no partirla yo ya llegó la hora de cantar cumpleaños la verdad es que este día ha sido una locura ya es tarde la gente se tiene que ir a su casa así que llegó la hora de cantar cumpleaños mi familia comenzó a felicitar mi familia comenzó a felicitarme me dieron más regalos comenzaron a desearme cosas muy bellas en fin una parte muy bonita del cumpleaños ese abrazo y los buenos deseos de la familia y amigos y listo eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo y han disfrutado tanto como yo en serio muchísimas gracias muchísimas gracias por sus mensajes por sus felicitaciones se los agradezco muchísimo les mando un beso mucha salud muchas bendiciones para todos ustedes que dios me los bendiga los quiero chao cuando creí que se había acabado todo pues déjenme decirles que no nos estábamos tomando una foto y alguien tumbó el pastel que me regalaron los tres pasteles de mi cumpleaños fueron un fracaso pero la pasé increíble